Maplaza. En Maplaza fabricamos productos originales, como son los podiums de acrílico transparente. Se fabrican de acuerdo al evento que usted vaya a realizar. Modelo chico con acrílico cristal verde de 110 cm de alto y 8 mm de grosor. Puede personalizarlos con el logo de su marca o evento en la parte frontal del podium. Los podiums de acrílico generan una vista transparente del discursante al público, ideales para eventos académicos, políticos, religiosos o causas sociales. Logra eventos profesionales con los podiums de acrílico que Maplaza fabrica para usted. Productos originales, envío gratis y entrega garantizada.